¡Hola hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kari y espero que todos se encuentren muy muy bien. En esta ocasión nos vinimos a Bodega Horrera porque ya también llegó la Navidad aquí y algo a prichos. ¡Comencemos! Lo primero que quiero mostrarles son estas tacitas de vidrio. Se me hicieron bien padres. Aquí dice que es una taza cerealera, pero lo mejor es que cuesta $20 pesos. Están bien bonitas, están curiosas. A mí se me antoja para tomar ahí mi café. También encontré esto que puede servirnos también para decorar en esta temporada navideña. Este color rojo y también hay en verde. También cuesta $20 pesos. Nada más había estos dos, así que a lo mejor si tú vas a algún otro bodega tienes suerte y encuentras más. También vimos variedad de tazas bien bonitas para nuestro chocolatito caliente en esta temporada. Vean aquí están los precios. Había de varios tonos. Estas otras de arcos, así se llaman, a $15 pesos o bueno $16 pesos. Miren qué bonitas están. Estas dicen té. Me gustaron mucho, chicas. Como les digo, aquí vi otras tacitas también muy muy bonitas que dicen coffee. ¿A poco no se nos antoja aquí tan solo de ver estas tacitas hermosas? Ya se nos antojó nuestro cafecito bien delicioso para tomarnos esos momentos de relajación. Con una taza bien bonita. Miren, estas son de las que tienen la letra. También están muy padres. Por otro lado también me encontré este espejo muy bonito. Varios espejos muy padres. Ya les había comentado antes, a mí me encantan los espejos. Si tú tienes un espejo grande, lo puedes decorar súper padre en esta temporada. También las alfombras para que nos den esa calidez. Y claro que sí, también vi todos estos productos. Porque como saben, pues ya también se acerca la temporada de intercambios, de regalitos de Navidad, etc. Y aquí puedes encontrar el regalo perfecto. Muy baratos, muy económicos. Miren, varios modelos, diferentes productos. Todo esto está a $75 pesos la gran mayoría. Miren, estos son unos esmaltes. Sus empaques, perdón. Se ven muy muy padres. Bien elegantes, brillositos. Así como nos gustan a las mujeres. Vean las esponjitas en estos tonos nude. Que se ven muy bonitas. Y bueno, pues aquí las dejo que disfruten. Cada cosa trato de mostrarles el precio. Y si no, pues ahí pregúntenme en un mensajito. Vean. Las dejo que disfruten el video. Y ahorita nos vemos. Y ahorita nos vemos. ¿Qué tal estas brochas, chicas? Están bien bonitas. Hay en tono blanco y gris. Aquí hay más esmaltes para uñas, sombras, paletas con sombras y correctores, labiales. Miren, los empaques están muy padres. Miren estas otras esponjas en otros tonos. Muy muy padres también. Estas $79 pesos. Hay mucha variedad aquí para que des ese regalo de intercambio en esta navidad. También quería mostrarles que encontré estos bowls o refractarios de vidrio de muy muy buen tamaño por $50 pesos. Me gustaron para hacer esas ensaladas navideñas que tanto nos gustan. También por aquí encontré estos tarritos muy navideños. Vean qué bonitos están con su popote. Esta taza del renito. Había en varios tonos. Miren, estas cuestan $79 pesos. También las luces navideñas ya están aquí. Hay luces claras, luces de colores. Aquí están los precios también. Chequen bien el dato. Aquí pueden encontrar todo esto en Bodega Ahorrera. También vi esferas. Hay unas esferas tan bonitas. Hay gran variedad de colores, de tonos para cualquier tipo de decoración. Vienen surtidas. Vienen de varios diseños y texturas. Miren qué bonitas estas plateadas. $129 pesos. Hay en varios tonos, como les digo. Miren estas doradas con rosita. Me gustan mucho. Mis favoritas fueron estas blancas. Me gustaron demasiado. Y lo que más me gusta es que traen de varios diseños con texturas diferentes. No nada más son con brillos o lisas, sino que vienen de diferentes modelos. Estas también, miren, las rojas con dorado. Estas otras como de caramelos. Se ven bien bonitas también ya puestas en nuestros adornos. Miren, había gran variedad, me sorprendí. Miren estas en tono café, cobres, con dorado. También están muy bonitas. Todas brillaban, todas brillaban muy, muy bonito. Miren estas otras tazas. Aquí abajo hay más en tonos morados. Miren estos platitos. Miren estos platitos. Se ven bien bonitos a $18 pesos. Ahora sí que sí, había gran variedad. Miren estos para poner nuestras cucharas cuando estemos cocinando. Las cubetitas. También hay más gorritos navideños de santa. Miren, estos tapetes que están aquí abajo también son de estos suavecitos como para poner en el baño. Miren este mono, qué hermoso está. Es un muñeco de nieve. Es de estos que se hacen más grandes y más pequeños. Me encantó. Luce bien, bien bonito, bien padre. Miren, así se hace pequeñito. Y aquí hay de estos otros tonos. Este es otro santa, un reno. Qué hermoso está todo esto, chicas. Vengan a darse su vuelta para que se inspiren, agarren algunas ideas. Y si no, pues aquí yo se las muestro. Miren, este es un letrero para la puerta. También está muy padre en tonos dorados. Solo $159 pesos. Y ya tenemos nuestra puerta. Bien adornada. Todos estos muñequitos a $50 pesos son bien bonitos para nuestro arbolito. Ay, como les digo en varios tonos, estas coronas también las encuentran en dorado, en plata, en azul. Vean qué bonita está, me gustó mucho. Estas otras también por $20 pesos son estas esferas gigantes. Con estas podemos comprar tal vez unas 5 y así ponerlas estratégicamente en todo nuestro árbol. Aquí hay otra corona de reno, como les digo. Miren los cojines en dorado, también está bien padre. Bien bonita la tela. Todo, pues todo lo de navidad es hermoso, la verdad. Cualquier detalle, cualquier cosita navideña se ve bien bonita. Aquí hay más cojines. Esto es más tradicionales, rojo con verde. Y aquí hay más decoraciones. Miren, este es un paquetito que trae varias decoraciones. En tono plata, dorado. Y aquí hay más todavía. Más colguijes, adornos. Qué más sé, qué otra forma les llaman. Hay muchísimos. Vean estos otros. A mí el pingüinito me encanta. Me encanta, me encanta mucho. Desde los que vimos en el Walmart, todos me encantaron mucho. Aquí hay listones a 50 pesos, miren, para hacer nuestros moñitos. Bueno, infinidad de cosas que podemos hacer. Aquí hay más, hay escarchas. Los muñequitos, miren, tienen un precio de 289 pesos. Y son estos. Se hacen grandes, se hacen pequeños. Vean, el detalle está bien bonito. Traen su bufandita, su gorrito, como de tejido. Está bien bonito. Vean el santa, qué padre está. Me enamoré de ellos, definitivamente. Este dorado luce también espectacular. Me gusta porque sí tienen una buena altura. O sea que en el lugarcito donde lo pongas va a lucir muy bonito. Y va a llamar mucho la atención. ¿A ti cuál te gusta más? ¿En qué tono? A mí me gustó más este muñequito de nieve. En este tono azul con plata. Se me hizo muy bonito. Otra cosa que me encantó también fueron estos pie de árbol. Vean qué hermosura. 219 pesos se me hizo muy buen precio. El año pasado yo conseguí uno en el Walmart por 400. Así que este se me hace excelente precio y está bien padre. También están las botas navideñas y más adornos para nuestros árboles. Estos cuestan 50 pesos cada adornito. Vean los guantecitos, qué bonitos. Aquí en esta bolsa había muchos santas, caritas, renos. Bueno, infinidad de cosas ya saben, listones, más esferas. Y aquí les dejo algunos precios y sigan disfrutando del video. Después me pasé a prichos y esto es lo que hay ahorita aquí. Miren, son estos platos bien padres, muy, muy navideños ya. Estas cajitas como de metal. Y estos frasquitos con este pequeño o pequeña decoración que se ve bien bonitos. También estas otras tacitas como las que ya habíamos visto adentro. Vean qué bonitas. Ya saben que todo esto es por 20 pesos. Cualquier cosa que quieras de prichos te va a costar 20 pesitos. Aquí había varios, varios adornitos de estos que puedes poner en la puerta, en las chapas de todas las puertas. Bueno, donde quieras, hasta en tu árbol o en cualquier lugar. Miren, había de varios diseños con sus cascabeles. Y algunas esferas medianas y chiquitas. Miren, estos tubos. Habían estos tonos. A mí me gustó el azul y el plata. Y pues bueno chicas, esto ha sido todo. Espero que les haya servido mucho este video. Que ya no se den su vuelta en balde, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y pues déjenme su like chicas. Y nos vemos en el próximo video.